Soy Serendiente, soy Serendiente, soy Serendiente, hoy te voy a platicar la historia detrás de la Negra Tomasa de Caifane A pesar de que Saúl Hernández, Alfonso André, Sabo Romo, Diego Herrera, hicieran suya la canción de la Negra Tomasa Es en realidad la composición original del músico cubano Guillermo Rodríguez Y déjenme platicarles que esta canción es una canción con una historia verídica Porque en realidad la Negra Tomasa existió La Negra Tomasa fue una mujer cubana muy atractiva y carismática Se dice que su madre era una esclava pero que los patrones le heredaron parte de la hacienda Y ello permitió a Tomasa compartir su espíritu bondadoso con las personas vulnerables del pueblo Por lo que ayudó a muchas mujeres y niños A su fallecimiento fue recordada por todas las personas de la región Y empezó a expanderse que se parecía como una conceder milagrosa Fue así que el tema de Guillermo Rodríguez llegó al repertorio de la banda de rock Y fue el primer sencillo promocional de la banda de rock Caifane Fue así que el tema de Guillermo Rodríguez llegó al repertorio de la banda de rock Caifane